Dios te llama tu Espíritu Santo de unción en nuestros corazones el Espíritu del Padre que nos llene por la oración de la Santísima Virgen María y todos los santos Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús Jesús, 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 Jesús haz que escuchemos la voz del Espíritu Santo en tu nombre Jesús por la oración de la Virgen María, Jesús, Jesús haz que cada uno sienta tu Espíritu Santo moviendo sus entrañas su corazón, su cuerpo, creando de nuevo iluminando, enseñando, aconsejando Señor Jesús, haz que este momento de encuentro con el Espíritu Santo, Él mismo nos sonría colocando en nuestro cuerpo, en nuestro alma, en nuestro espíritu tus dones y carismas de curación, de liberación y de sanación, Jesús haz que el Espíritu Creador, tu Espíritu, el Espíritu del Padre Padre se mueva en los músculos, en los huesos, en los órganos en los corazones, sanando, liberando, curando Señor Jesús, haz que cada uno de sus oídos del corazón se abra, se abra y pueda escuchar la voz amorosa del Espíritu Santo soplando su amor, su alegría, su goce y su corazón Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 que nos hable, que nos enseñe, que nos profetice y que este momento también sea un momento de curación, de liberación, de sanación Señor, porque es el Espíritu curador, el Espíritu renovador, el Espíritu de amor que se sane de las heridas, del amor, de la muerte, es el Espíritu de la vida Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, y que se renueven los dones y carismas de cada cual del Espíritu Santo, Señor Jesús Jesús, que sea un momento de fusión de ese mismo Espíritu Santo, del Padre Espíritu tuyo, Jesús, en tu nombre, Jesús, por avance en la Virgen María en cada corazón, Señor Jesús Jesús, 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 Jesús para que sienta ese fuego invadiendo su corazón y transformándola, Señor Jesús fortaleciéndola, Señor Jesús y transformándola en el testigo vivo de tu nombre, Jesús hasta los confines de la tierra en tu nombre, Jesús, por avance del Padre de la Salvation de la Charmage Veni Santo Espíritu Veni Santo Espíritu Veni Santo Espíritu Veni Santo Espíritu Ven y 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 Santo Espíritu Veni 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 Santo Espíritu Ven y santos Espíritu Ven y santos Espíritu Ven y santos Espíritu Ven y santos Espíritu Gracias por ver el video.